Wow, esto es una vaina de otro mundo y con otro nombre y otra fragancia, llégale. Yo tengo el cannabis y el papel bambú, vamos a darle vuelta, no me haga tru-cu-tru. Yo tengo el cannabis y el papel bambú, vamos a darle vuelta, no me haga tru-cu-tru. Yo tengo el cannabis y el papel bambú, vamos a darle vuelta, no me haga tru-cu-tru. Yo tengo el cannabis y el papel bambú, vamos a darle vuelta, no me haga tru-cu-tru. Los vecinos míos los tengo encendidos, porque el cannabis se me ha salido. Te tengo confundido y tu siempre a frío En la orilla de la playa o si no en un río Si tu estas cansado y un poco agitado Con el papel bambú o si no con un guayrao En Colombia y en Jamaica ya se siente el cannabis Por eso es que los artistas tan locos por un Grammy Tu lo ves en tarima con los lentes puestos Y anda con los suyos guillaos de pendejos Se miran al espejo Olor a penjumen, no le importa que murmuren Con tu pata el cannabis ya se sienten en la nube Con tu pata el cannabis ya se sienten en la nube Muévete pa'lante, muévete pa' atrás Coge los chilis pa' que pueda relajar Si tu quieres hablamos y nos ponemos en tano Le hago marionetas cuando lo tengo en la mano Le hago marionetas cuando lo tengo en la mano Yo tengo el cannabis y el papel bambú Vamos a darle vuelta, no me haga trucu-tru Yo tengo el cannabis y el papel bambú Vamos a darle vuelta, no me haga trucu-tru Yo tengo el cannabis y el papel bambú Vamos a darle vuelta, no me haga trucu-tru Truu-tru-tru No me haga trucu-tru-tru Oye, llame a esa gente, loco, que me bajen eso, manito ¿Qué es lo que? ¿Me quieren marear? No, 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 no No le pares, tú lo sabes que yo soy dominicano Y pa' todos los paisanos que oyes lo que hablo Te llega a la cabeza, me bebo una cerveza Y cuando entro a la bodega yo lo pido de vainilla Porque esto es tan heavy que te quita la espinilla Y me siento una pajita heavy, mira en los ojos Me siento una pajita heavy, mira en los ojos Me siento una pajita heavy, mira en los ojos Pero no es de enojo, sino es de cura También es sabrosura, pero sin darme cuenta Yo me voy para la luna, cógela una nueve Y abra la ventanilla, dobla el polacki Y bota ya la chicha, que no quede evidencia Que bota la ceniza, que no quede evidencia Y bota la ceniza, la gente que apoyan a uno Manito, pero ajá Staple, Maquiteria, el bolígrafo, Nelky Mister Problema, TC Record Ray Mambo, el clarinete record Un tro de vaina punto com Lizzo, Rapio, Zuna, Jacob, Jameson, Duen Y Randy, dime a ver que lo que Nosotros somos los que tenemos el cannabis Controlado aquí en New Jersey Hermano, pero venga acá Y no le faltan a la gente de aquel lado Oh, verdad, loco Sisi, Sicario Record Villa Consuelo El voz de Papatón La gente que están allá Los son tontos almas A los fokermusic.net Soy de barrio.com La gente mía, manito Que lo que El voz de Papatón 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 ¡Gracias!